¡Yeyeyeyeyey! ¿Qué pasa familia? Hoy estamos aquí en Pitch Elker Racer y vamos a vender estos tres coches y compraremos el Impala. Vamos a probar una cosa para que lo veáis. Si vendemos el coche... Yo solo tengo una sola pintura de cada, ¿vale? Vamos a vender el Cobalt. Si vendemos el coche completamente equipado, ¿perdemos las piezas o las mantenemos? Eso es lo que os voy a enseñar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, hemos vendido el Cobalt. Vamos aquí a buscar las pinturas que tenemos. Y la que tenía el Cobalt solo la tengo una vez. Entonces, si sigue estando aquí es porque no se nos han eliminado las partes, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilamente, podéis ir y vender los coches así como los tenéis toneados. ¿De acuerdo? Me interesa vender el Camaro. Y me interesa vender el Fiesta. Muy bien. Como ya sabéis, los que más me han gustado han sido el Evel para la Lightcap, el Corvette para la Pro League, y el BMW M5 para la Semi Pro King. Muy bien. Ahora sí, vamos a comprar el siguiente coche que no es otro que el Chevrolet Impala del 64. Un coche mítico, para, si habéis visto Gas Monkey, era de los que más veces habían restaurado. El Chevrolet Impala del 64. Perfecto. Muy bien. Pues ya lo tendríamos. Vamos a ir a probarlo. Aquí está. Vamos a ver sus características. De base es de clase B con 129. No está nada mal. Porque de base, de serie, tiene ya 350 caballos. Bastante, bastante potente este coche. Velocidad punta 267. Peso muy, muy pesado. 2500, pero como ya veis, es un coche muy largo. Entonces es normal que pese mucho. Y el agarre es bastante bajito. 1050. Entonces, no esperamos mucho de este coche, aunque tenga una gran potencia. Vamos a probarlo. Calentamos neumáticos. Como veis, es un tracción tesera. Uy, no me deja calentar más los neumáticos. Salimos desde neutral. Uy, qué lento. 12,2. No está nada mal. Pero se le ve muy lento y muy pesado. Muy bien. Vamos a aplicarle ahora la mínima mejora en cada parte. Ya sabéis cómo lo hacemos. No usamos ningún motor. ¿De acuerdo? Unas llantas de 140. 150, perdón. Vamos a instalarle estas. Un nitroso de 50. Este es el primer turbo. Unos frenos cualquiera. Esos mismos. Unas ruedas de 100. Y las amortiguaciones. Las vortex R2. R3. Perdón. Toma de aire. Una eco. Pistones. Y por último, el escape. Flow R. Muy bien. Como veis, ha subido a clase SC con 232 puntos. Y ha subido bastante su credencia. Vamos a probarlo. Y ha subido. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. 11,1, nada mal, pero creo que el Ford Fiesta lo hizo mejor con la mínima mejora, muy bien, pues este sería el Impala del 64 con la mínima mejora, y ahora cuando consigamos ganar la Light Cup, nos vemos enseguida. Bueno chicos, estamos de vuelta, ya tenemos el Impala tuneado, hemos conseguido ganar la Light Cup, como veis también está el Mustang Fox Body del 93, pero vamos ahora con el Impala, hemos tardado bastante en conseguir tunearlo para poder ganar la Light Cup, y vamos a probarlo, venga. Calentamos neumáticos. Ponemos el Neutro, activamos el Nitro, y salimos. Como veréis, el tiempo tampoco es que sea espectacular, aunque en la primera ronda ganamos de bastante. Venga, repetimos, calentamos los neumáticos. Como decía, hemos tardado bastante, porque son dos coches bastante difíciles para conseguir cuadrarlos en la puntuación de 400 y el tiempo poder bajar. En teoría deberíamos poder bajar de 9, pero bastante complicado con estos dos coches, porque pesan mucho. Venga, vamos a ir la última ronda, calentamos los neumáticos. En este vamos a ir un poquito más justos. Va, pero ganamos igual. Ya veis que el tiempo no baja de 9,2. O sea, aunque la salida ha sido perfecta. Muy bien, pues aquí tenéis cómo se gana con el Impala del 64. Y ahora os voy a enseñar el tuneo que le he hecho. Como decía, hemos tardado bastante con estos dos coches. Aunque vosotros lo veáis seguido, entre el Impala y el Mustang, hemos tardado mucho tiempo. Muy bien, pues este sería el coche. Ya hemos equipado los Pride Pro con la caja de antivuelco. Motor, como sabéis, no metemos nada. Las llantas las tengo puestas estas como si fuera un Hot Road. Las llantas grandotas y anchas, aunque pesan bastante. Nos hemos dado cuenta que, aunque el peso de las llantas sea menor, no modifica el peso del coche. Entonces, ¿veis? Aunque le pusiéramos las de 120 o 140, no cambia el peso. Entonces es indiferente que llantas le pongáis. Un Nitroso de 150. El Mamuth SC, como supercargador, aunque le tenemos rebajado los PSI. Unos frenos cualquiera. Estos se quitan peso. Neumáticos de 350. Amortiguador o suspensión de 3. Y vamos al motor. Los Honeycomb Plus. Luego como EQ la más barata. La Speed. Unos pistones Supreme. El radiador o intercooler Type M Black. Y, por último, el tubo de escape Max Power Squares. ¿Vale? Con esto conseguimos una puntuación de 398 que entra dentro de la clasificación D. Clase D para poder participar en la Lycop. Y, como veis, potencia de 1095 caballos. Eso es muy pesado este coche. Y tiene poco agarre. Y, por eso, ha costado bastante encontrar el punto. Este sería el tuneo que le tengo actualmente. De acuerdo. Y, como os comentaba, los PSI se los hemos bajado a 14. ¿Vale? Para que pueda dar 398 puntos para la clasificación. ¿Vale? Pues eso sería todo el coche. Y ahora, en el siguiente vídeo, vais a ver cómo hemos hecho el Mustang Fox Body. Y nada. Me alegro de estar de vuelta. Adiós.